¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? En el año 66 nos trajo la sexta copa, con un hombre de españoles conquistando Europa ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? Treinta y tres años después, la Juventus de Turín, cayó por un colacero de mi Yatobí ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por no ver nada? ¡Gracias!